¿Quieres saber qué tal funciona The Query en Steam Deck? Pues quédate en este vídeo que vamos a ver cuál es su mejor configuración gráfica. ¡Hola, hola! Soy Juan de y bienvenidos a un nuevo vídeo para la Steam Deck. Hoy estamos con The Query, un juego de terror en el que, bueno, básicamente no es un juego, es más bien un pelijuego en el que tendremos que interactuar con la historia pues para elegir los caminos que queremos seguir, cómo queremos hacer que funcione la vida de nuestros personajes y demás. La verdad es que interactividad tiene poca, por lo que he podido jugar y ya llevo un buen ratito. Es más bien elegir opciones en algunos momentos como aquí, pero sí que es cierto que también tenemos algunas escenas con movimiento libre en entornos controlados donde tenemos que buscar pistas y demás. Como os habéis podido dar cuenta, estamos jugando a 30 FPS y ese es el valor que vamos a querer conseguir. El juego sí que puede alcanzar 60 FPS en ciertos momentos, pero la oscilación es tan alta, pasamos tan rápido de 15 FPS a 60, que he decidido que para jugar este juego es mejor dejarlo en 30 y ya está. ¿Por qué? Pues por lo que os he dicho, porque al final es una pelijuego y no tenemos tampoco una tasa de acción o un nivel de acción tan elevado como para necesitar los 60 FPS. De hecho, yo creo que hasta el final se podría ver incluso como una película, con 25-30 FPS se disfruta perfectamente y en la pantalla de la Steam Deck se goza mucho. Por supuesto, si pudiésemos jugar a más FPS sería maravilloso, pero creo que dejándolo en 30 estamos consiguiendo un muy buen resultado, teniendo en cuenta que habrá momentos de la historia en los que pega unos bajones increíbles, porque la calidad de renderizado es muy buena. Este es uno de los defectos que os he comentado en muchas ocasiones de juegos AAA o juegos que tienen muy buen modelado, que cuando pones los gráficos en bajo incluso así se sigue viendo bien. Y eso al final puede ser un problema porque no conseguimos aumentar la tasa de FPS que es lo que nos interesa. Esto pasa aquí en The Query también, así que vamos a ver las opciones gráficas que tengo puestas. Fijaos, si nos venimos a gráficos tengo el modo de pantalla en pantalla completa. Por cierto, en varias ocasiones me habéis dicho, ¿Cuándo y si lo pones en pantalla completa el FSR no se activa? A ver, el FSR para que se active tenemos que tener una resolución menor de 1280 x 720 o x 800. Como estáis viendo aquí no tenemos menos resoluciones de 720. Esto quiere decir que el FSR interno del juego y el FSR de Gamescope no va a funcionar, porque necesitamos una resolución menor. Sí que es cierto que el juego hay que ponerlo en modo ventana para que se pueda escalar correctamente, pero es que aquí no tenemos más opciones gráficas. Podéis ver en el panel lateral de rendimiento que para mí FSR está puesto en ON y eso es porque estoy conectado a una capturadora externa que saca la imagen a 1920 x 1080. Es decir, tengo una imagen superior que yo estoy escalando desde 1280 x 800. En la pantalla de la Steam Deck os aparecerá en OFF. Por lo tanto esto es una pena porque no podemos bajar la resolución por ejemplo a 560 para que no se escale automáticamente a 1280 o a 720 y así poder disfrutar de FSR que yo creo que en este juego vendría bastante bien. De hecho, una recomendación que os doy, si veis que vuestro juego no permite tener FSR porque no nos da opciones de resolución suficientes, os recomendaría que desactivaseis directamente el filtro de escalado de FSR, lo dejaseis en lineal porque en realidad no os va a afectar nada y así vamos a ahorrar un poquito más de batería. Pero vaya que los niveles de ahorro son ínfimos, es simplemente por dejar una notita aquí. Como os he dicho, he limitado los FPS a 30, aunque el juego me permita tener más 40, 50 e incluso 60, no merece la pena porque la caída, la oscilación es tan alta entre escenas que al final puede ser incluso hasta molesto y estamos gastando batería de manera absurda. Lo que más nos interesa es tener un consumo mínimo de vatios para poder jugar durante más tiempo en este juego. La calidad preestablecida la vamos a dejar en personalizada, la calidad del anti-alasing en media, el SSA lo dejamos en desactivado, la calidad de las texturas en bajo, calidad de sombras en normal, la profundidad de campo en normal y los efectos y la vegetación en bajo. Algún que otro compi del canal ya ha jugado a este juego y ha dicho que tiene unas opciones un poquito menos modestas que yo. Yo ya os digo que prefiero tenerlo así porque el juego de base ya se ve bien. O sea, el juego se ve muy bien jugando con esta configuración gráfica y la verdad es que prefiero que no consuma tanto la Steam Deck para un efecto que a lo mejor a simple vista no lo voy a percibir. De hecho, gracias a esta configuración tan modesta nos podemos tomar incluso la licencia de poder limitar el TDP, es decir, bajar la cantidad de energía que estamos disipando y así vamos a tener la Steam Deck más fresquita y sobre todo vamos a consumir menos energía. El valor dulce para mí en este juego está en torno a los 13-14 vatios, no bajéis más porque si no los FPS van a bajar mucho. Pero os voy a dar aquí un consejito, un truco para que sepáis cuál es el valor idóneo de TDP que podéis disipar. Fijaos en el menú rendimiento que tenemos en la izquierda, esa gráfica que aparece en verde, eso es el frame time, es lo que están tardando en generarse los FPS. Cuando estamos en 30, el valor medio que tendríamos que tener es en torno a 30-35 milisegundos. Eso significa que todo está medianamente bien y que se están generando 30 FPS de manera correcta. Esto nos está diciendo que con una disipación de 30 vatios ahora mismo en esta escena del juego estamos alcanzando un buen rendimiento. Si por ejemplo yo empiezo a bajar los vatios y lo voy dejando por ejemplo en 8, ya estáis viendo como la gráfica empieza a oscilar y le está costando más generar estos frames. Además de que obviamente vemos cómo se reduce el valor de FPS, estamos ahora mismo en 26 o 27. Por lo tanto esto ya nos está diciendo que, oye, 8 vatios no es suficiente para poder jugar de manera correcta de query. A medida que vamos subiendo de nuevo el TDP, le estamos metiendo más energía, se vuelve a estabilizar la gráfica, volvemos a llegar a los 30 FPS y vemos cómo está en torno a 35 milisegundos la generación de frames. Esto de nuevo lo que nos indica es que vale con 11 vatios, en esta escena pues iba bien, pero habéis visto como en el momento en el que cambia pues nos está bajando de nuevo los FPS. Por lo tanto nos está diciendo que necesitamos un poquito más de energía. Sin embargo, si ya nos ponemos en 13 podemos comprobar cómo nos estamos manteniendo estable en los 30, la generación de frames está quedándose en torno a los 35 milisegundos que es lo correcto para 30 FPS. Y bueno, sí que es cierto que tenemos escenas en las que baja 24 o 25 pero ya no es tan común. Aquí es cuando nosotros ya podríamos pensar, ok, estoy a gusto con este valor, no me importa llegar a 25 FPS en este juego porque es como una película y así estoy consumiendo menos, disipo menos energía y por lo tanto tengo más batería. Así que por eso digo que para mí el valor perfecto estaría entre los 13-14 vatios para este juego. Así que ya está, aquí tenéis la configuración gráfica de The Query y tenéis esta pequeña clase de cómo deberíais ajustar el TDP en vuestros juegos en caso de que queráis hacerlo. Espero que os haya gustado mucho, que os sea muy útil y bueno, no me voy a meter en si el juego es bueno o no, la verdad es que los primeros minutos o las primeras escenas del juego me han parecido interesantes. Ha habido un momento en el que se han introducido ciertos personajes que me han parecido muy cliché, me han dado un poquito muy igual y la verdad es que me ha aburrido bastante, pero ahora parece que la historia vuelve a ponerse interesante de nuevo. Sí que es cierto que hay otros juegos del mismo estilo que en mi opinión son mejores, pero bueno, esta historia de The Query, el Steam Deck os digo que se disfruta mucho y tirados en el sofá o en la cama, la verdad es que está muy interesante. Así que nada, espero que disfrutéis muchísimo de The Query y si tenéis algún tipo de comentario o sugerencias ya sabéis que lo podéis hacer a través del cajoncito de comentarios de YouTube y os agradecería muchísimo que compartieseis este vídeo para llegar a más gente y que os suscribáis si todavía no lo habéis hecho para no perderos nada sobre la Steam Deck, la Lai y ya prontito, la Liyong Go. Así que con esto sí que sí, me despido, que disfrutéis de la mañana, de la tarde, de la noche, que disfrutéis de vuestras Steam Decks y de todo lo que tenéis entre las manos. Un besito a todos, chao, 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 chao. Hora de soltarse y de este sitio pirarse. ¿Por qué eres tan dramática? Cargante. Desenvuelta. Solo es teatro. Es lo que el público quiere. ¿Así que finges? Bueno, en cierto modo fingir es... ser uno mismo, pero exagerando.